de un accidente de tránsito que se han resultado lastimadas. Los bomberos están indicando que han atendido de hecho a varias personas en el sitio, pero únicamente una de ellas va a ser trasladada al Hospital Nacional de Amatitlán por la cercanía de donde ocurrió el hecho. Hay que tomar en cuenta, eso sí, con una persona que sea trasladada a un hospital en algo como esto, de oficio la Policía Nacional Civil debe arrestar a todos los pilotos involucrados. Así que mucha atención con esto. Le repito, si ninguna persona termina en el hospital, se puede solucionar las cosas en el lugar de los hechos o bien con la aseguradora de alguno de los vehículos. Pero si una persona es trasladada a un hospital producto de un accidente de tránsito, la Policía Nacional Civil está obligada en ese momento a capturar a los pilotos involucrados y consignarlos ante juez competente. Este es el resultado entonces de un accidente de tránsito protagonizado por tres personas a bordo de distintos tipos de vehículos. En el kilómetro 45 de la ruta Palín, por supuesto, es jurisdicción del departamento de Escuintla. ¡Gracias!